2024 Renegade XL, redefiniendo la experiencia de vida de clases E-Super en América. En el mundo de la vida nómada, donde el camino se convierte en tu lienzo y el horizonte en tu único constante, una marca estadounidense se destaca, ofreciendo un estilo de vida que fusiona el lujo, la innovación y la libertad de la carretera abierta. Ingresa al 2024 Renegade XL, un epítome de opulencia móvil creado por Renegade RV, un nombre sinónimo de calidad y visión en el ámbito de los hábitats sobre ruedas. Imagina un gigante sobre ruedas, un camión tándem de ejes Freightliner Cascadia 126 que adopta la apariencia de una autocaravana, una fusión que te otorga no solo un vehículo, sino un hogar que recorre paisajes con un potente motor de drive-t de 16 engine de 600 caballos de fuerza y 1850 lb-pie de torque máximo. En su núcleo, el XL es una maravilla construida para manejar 58.000 libras, 26.308 kilogramos de GWR, con espacio para 30.000 libras adicionales, 13.607 kilogramos de carga remolcada. Sin embargo, la verdadera esencia del 2024 Renegade XL trasciende las meras estadísticas. Encarna un estilo de vida, un testimonio de una visión meticulosamente elaborada por un equipo detrás de algunas de las marcas automotrices más veneradas de Estados Unidos. Renegade RV, bajo el paraguas del grupo REV, ha creado una experiencia que redefine el concepto de hogar sobre ruedas. Imagina un santuario en movimiento, paredes de 2 pulgadas laminadas al vacío, aislamiento de espuma de alta densidad que envuelve el interior y espacios habitables expansibles mediante deslizamientos inteligentemente diseñados. Esto no es solo una autocaravana, es una residencia durante todo el año que emana comodidad y sofisticación. Ingresa y te recibirán un mundo donde el lujo se encuentra con la funcionalidad. Gabinetes de madera de arce, pisos de porcelana, accesorios de níquel cepillado y encimeras de cuarzo cambrea se combinan perfectamente con elegancia y durabilidad. Es un espacio diseñado no solo para vivir de manera transitoria, sino para una vida de comodidad y indulgencia en movimiento. El 2024 RENIGA DXL no se trata solo de su gran tamaño, se trata de posibilidades. Con 600 vatios de energía solar, una lavadora secadora, filtración de agua para toda la casa y una variedad de electrodomésticos de alta gama, esta maravilla es autosuficiente. Es tu refugio, ofreciendo 3 unidades de aire acondicionado, hardware de Samsung y Bosé, y un generador Onan para alimentar tus aventuras. ¿Y el espacio? No es solo para ti, es para tus sueños, tus seres queridos, tus aventuras. Múltiples configuraciones de asientos que se transforman en dormitorios, literas para viajes familiares extendidos, es un lienzo que espera tu viaje personalizado. Esto no se trata solo de ser dueño de una autocaravana, se trata de abrazar un estilo de vida. Imagina esto, tú, tu familia, la interminable carretera estadounidense y el atractivo de descubrir. Se trata de despertar antevistas que cambian con cada milla, establecerse en parques de autocaravanas o tal vez, encaramarse sobre un viñedo con vistas a un valle. Bajo toldos laterales, se despliegan historias, la risa se mezcla con el murmullo de la naturaleza y las noches se pintan con la calidez de la camaradería. El centro de entretenimiento al aire libre suena con música o transmite el juego del domingo mientras un fuego crepitante ilumina la noche. Y justo cuando creías que no podía ser mejor, alguien propone un paseo en el lago local con tablas de remo inflables. El 2024 Renegade XL no es solo un vehículo, es un portal hacia una vida menos ordinaria. Renegade RV ha tejido una historia donde los sueños se encuentran con la realidad, llamándote a abrazar un estilo de vida sinónimo de libertad, lujo y exploración ilimitada. Entonces, mientras exploras esta maravilla, visualizan no solo una compra, sino una transformación, un cambio hacia una vida donde el camino es tu guía y el 2024 Renegade XL es tu lujoso compañero.